El acceso a internet desde la casa tiene en el servicio Nautogar una solución que en el año continúa creciendo. Ya en la provincia, en el transcurso del año, se han contratado más de 2.600 personas que disfrutan de estas prestaciones. La instalación de nuevos teléfonos fijos asegura el crecimiento. Entre los principales beneficios es, sobre todo, que va a tener acceso a internet desde el hogar, desde la comunidad, desde la comunidad de la casa. Si bien en todos los municipios existe la posibilidad, Vayamo logra en el transcurso del año 1.730 contratos y existen posibilidades en las comunidades. Con mayor disponibilidad tenemos Siboney, Aeropuerto Viejo, Polígono, las centrales Vayamo 48 con el arco de numeración 489, que es Antonio Guiteras, los arcos del 44 de lo que es la nueva inversión de Barrio Azul. La búsqueda de facilidad al cliente no se detiene. Ahora tenemos una nueva oferta en los paquetes de 1 mega, que este servicio le permite al cliente acceder por el costo de 10 AUC, una tarifa de 10 AUC, a 20 horas de navegación. Cuando el cliente consume estas 20 horas y desea seguir navegando, solamente tendría que hacer una recarga directa a su cuenta Nauta y va a continuar navegando a razón de 50 centavos la hora. Acceder a internet, comunicarse con familiares y amigos, hacer uso de los diferentes servicios por esta vía, es expresión del proceso de informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.